en el país. Cambiamos de caso porque las más de 200 víctimas de iShop en La Paz deberán seguir un camino largo dentro de la justicia. La Fiscalía explica los caminos para que los ciudadanos recuperen su dinero. Las probabilidades que las miles de víctimas recuperen su dinero invertido en iShop son mínimas. El fiscal Carmelo Laura explicó que uno de los pasos que pueden tomar las víctimas es conciliar y llegar a un arreglo con sus estafadores. Ya, desdemontamente de recuperar, si es que digamos, entre comillas, pues el del denunciado, los denunciados pues tengan esa posibilidad. Entonces se concilian, devuelven el dinero, entonces ya el Ministerio Público una vez que ya la víctima ya manifiesta la satisfacción de que sí se le ha deshacido el daño. Si este camino no resulta, Laura explica que las víctimas deben seguir con el proceso penal ya iniciado en La Paz, esperar el juicio oral contra los estafadores y luego de la sentencia condenatoria presentar una demanda civil y tratar de recuperar su dinero a través de los bienes de los condenados. Las víctimas deberán invertir más dinero y horas de su vida para recuperar lo que ya perdieron. Posteriormente una vez se ha imputado y dado conocimiento a la autoridad jurisdiccional tenemos seis meses para recabar los elementos de convicción para poder acusar y llevar ya a juicio. Eso es lo que nos da, eso es lo que dice la normativa. Solo 12 personas presentaron la denuncia contra los estafadores de iShop en La Paz. Por ello la Fiscalía llama a los cientos de víctimas a sentar denuncia. No tener dinero no es un obstáculo, el Estado le debe garantizar una defensa pública.